Creo que es innovador, sobre todo en el lugar de la ocupación de cada uno de los candidatos en una lista. Generalmente cuando se tiende a incorporar jóvenes a una lista de candidatos, van sobre todo a un lugar de mayor acompañamiento. De hecho nosotros ya lo hemos hecho en el año 2011, acompañando la lista que en ese momento encabezaba Juan Esteban Vivalda. Generalmente, digamos, se comienza a deslizar, cuesta muchísimo poder estar encabezándola o llegar a lugares expectantes como el primero, el segundo o el tercer lugar. Desde este lugar estamos totalmente orgullosos y muy contentos y con mucho optimismo y entusiasmo. Desde el lugar que somos la lista, digamos, que tiene candidatos, que encabezan y tienen lugares expectantes más jóvenes de todas las otras que se presentan. No obstante eso, hay una cuestión que al margen de la juventud, hay una formación enorme, digamos, tanto en el caso de ella como mí, ahora ella se va a presentar un poquito más seguro. Pero uno trabajó, estudió, se formó para esto. Y no tiene dudas que este es el momento en el que uno puede empezar a devolver todo eso que San Carlos en algún momento le dio. Los dos estudiamos en la ciudad de Santa Fe. O sea, terminamos la escuela secundaria, nos fuimos a estudiar. Nos formamos, creemos que este es el momento como para venir a devolver todo eso, incluso desde el lugar de mucha militancia, como ya habíamos hablado en el momento. Francisco, vos sos abogado. Yo soy abogado. Y María Meli estás estudiando ciencias políticas. Sí, estoy ya en los últimos pasos de la carrera y también apostando a la gestión, apostando al cambio. Acompañamos esta gestión y también es una forma de devolver todo lo que San Carlos nos da. Por eso también el compromiso nuestro, siendo jóvenes, nos comprometemos a tratar de avanzar, a seguir el cambio y profundizarlo. Bien, perdón la indiscreción, no se pregunte la edad a una dama, pero como sos muy jovencita te lo puedo preguntar. Sí, sí, 24 años. 24 años. Y estudié ciencias políticas en Santa Fe. Estudié ciencias políticas en Santa Fe y, bueno, mi carrera, lo que sí tiene, en tercer año, tiene una orientación y yo me orienté por gobierno y administración. Ajá. ¿La idea es formarse para conducciones ejecutivas, legislativas, dentro de ciencias políticas o hay otras alternativas? En verdad tiene una carrera muy amplia. Puedes salir por la parte de empresas, puedes también incluirte en la parte de empresas y si no, en gobierno y en estado. En la parte de partidos políticos o en el mismo estado. Bien. ¿Vos ya habías participado en otra lista del PJ? Sí, igual en el que Francisco, en la lista del 2011. Ajá. ¿Hay algún tabú con esto de que la gente, digo, cuando hay gente joven, tal vez les hace algún cuestionamiento sobre la falta de experiencia? Más en tu caso, María Miriam, fuiste reina de la ciudad, también hay una contra... parece que hay como una contraposición. Si fuiste reina, si sos linda, es como que hay un prejuicio de que ya está, con ser linda alcanza. ¿Para qué involucrarnos en un conflicto? Claro. No, yo creo que también aposté a eso. En el momento que salí de la secundaria, terminé de estudiar y mi problema era qué estudio. Y era una cosa que a mí siempre me gustó la política, siempre me gustó muchísimo la historia. Y estaba entre sociología, ciencias políticas, y dije, bueno, voy a apostar a ciencias políticas. Bien. Y me acuerdo que estaba en una reunión y me preguntaron, ¿por qué empezaste a estudiar ciencias políticas? Porque yo creo que creo, creía, creo, y voy a creer siempre, que la política es una herramienta fundamental para lograr el cambio. Si queremos cambios, necesitamos apostar a la política. La política se hace siempre. Somos jóvenes, tenemos ideas innovadoras, y creo que es necesario también combinarlas con la experiencia de la gente que nos rodea a nosotros en la lista. Tenemos un equipo de trabajo muy importante, muy capacitado, y por eso estamos muy confiados. Bien. Apoyan la gestión del doctor Príncipe. Digo, ¿con qué se encuentran cuando salen a la calle? Reciben seguramente muchos elogios y también algunas críticas, son muchas críticas. ¿Cómo se hace para amalgamar esta situación y para retransmitir después al Ejecutivo local? Sí, muchas críticas, no, digamos, incluso la tranquilidad de que las críticas en general son constructivas, incluso cuando observa alguna cuestión más ofensiva, incluso muchas veces es el anonimato de las redes sociales, o un diario y demás. Pero es normal y es una herramienta o una cuestión normal de la política que ocurre y que está bárbaro y que se construye también desde ese lugar, desde la discusión de ideas, la política es eso, discutir ideas, discutir proyectos, mejorar todos los días. Siempre hay un montón de cosas para mejorar, de hecho lo digo con total tranquilidad, de que el Intendente Príncipe no tiene ningún temor en plantearlo también desde ese lado un montón de veces. Y se trabaja de ese lado con total tranquilidad, incluso uno se sorprende, además de la resolución en general muy buena que tuvo, en un montón de lugares. La gente, estoy convencido, porque me lo ha planteado así con un montón de personas que uno fue hablando ya, la necesidad de la renovación de política. Muchas veces es muy difícil, no ocurre, es muy complejo empezar a encontrar caras nuevas, nuevas ideas, y bueno, nosotros estamos muy felices de poder ofrecerlo. Después estará seguro en la ciudadanía, considerarlo o no, pero muy bien de ese lado. Incluso, María Amelia es un cuadro político espectacular, o sea, bueno, incentivamos, digamos, bueno, empecemos a hablar también juntos desde ese lado, porque tenemos un montón de cosas para aportar desde ese lugar, y uno también con la seguridad o el orgullo también de poder conformar una lista con ella, poder ser quien a la cabeza y quien me secunde ella, estamos muy contentos y muy orgullosos de eso. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!